¿Se preguntarán ustedes que brecha es esta? ¿Verdad? Bueno, ¿vengan a pensar ustedes que andamos ahí en el desierto de Chihuahua? ¿O que andamos en las praderas? Tampoco. Estamos en el Muelle de San Blas. Y vamos justo a la cima de ese muelle. Este muelle fue construido para tener acceso rápido y fácil a los barcos de carga que trasladaban diferentes mercancías a otros lugares del país, pero también a otros lugares del planeta. Y andan la gente divirtiéndose, haciendo su lonchecito. Otros andan ahí navegando en sus barcos, en sus lanchas, en la banana. Los monos andan aquí pescando, utilizando cañas, utilizando carnadas. Y ahí al fondo la lancha a toda velocidad. Y ahí al fondo la lancha a toda velocidad. En ocasiones hay personas aquí sacando ostiones que están prácticamente pegados a las piedras. a ver si, en unos minutos, tenemos la fortuna de tocarla a un pescador. Que sea que ostiones para hacerle alguna entrevista. que ostiones para hacerle alguna entrevista. Y? Que ostias. A ver si, en unos minutos, es el que puedes. ¿Vale? Buenas tardes Bueno, creo que hemos llegado a donde queríamos A donde termina el muelle Y de esta manera se ve el panorama Allá anda la gente disfrutando de las playas Digo de las playas porque Al fondo no se alcanza a ver así a simple vista Pero allá todavía queda mucho por conocer Se llama Las Islitas Las Islitas Aquí el viento sopla riquísimo Ahí van unas personas navegando En lancha Bueno, pues espero que les haya gustado el video Estamos viendo una nueva edición más Hasta luego